Música Exactamente acá en la Escuela 208, hoy estamos contando con la visita de las especialistas del hospital regional y es un proyecto abordado por la séptima región sobre salud mental. Justamente están trabajando el tema de bullying y lo que es prevención del suicidio en los adolescentes. Es un trabajo conjunto que se está haciendo con el plantel docente y también están invitados los padres de familia, así como también los estudiantes. Estamos trabajando, iniciando este trabajo tan importante que hoy nos va a ser de mucha utilidad, ya que es una situación problemática que aqueja a toda nuestra sociedad. ¿De qué manera se busca erradicar justamente esto o llegar a los alumnos? Y inicialmente, justamente con este tipo de charlas, concienciación por sobre todo, ya que vivimos en un tiempo en donde todos estamos muy sensibles, aparentemente. Y en donde hay poca tolerancia, hay poca empatía, entonces todos esos valores queremos trabajar con nuestros estudiantes. Es más, lo estamos haciendo, pero siempre es bueno tener el acompañamiento también de los profesionales para estas situaciones. En este caso, el trabajo en conjunto, docente, padre, ¿hay que trabajar en conjunto para eso? Claro, totalmente. Siempre lo estamos haciendo y gracias a Dios siempre también tenemos el acompañamiento de la séptima región en todos los tipos de proyectos que sean sobre salud en nuestra institución. Y en realidad es una situación problemática que aqueja a toda la sociedad, no solamente a nuestra escuela. Y estamos dando el paso principal, que es justamente el de prepararnos nosotros, conocer a profundidad también sobre el tema para poder ayudarle a los demás justamente sobre estas situaciones. Un pedido, como prevención, está organizando la séptima región. Nosotros somos profesionales del hospital regional y estamos acudiendo a pedido de la escuela, a pedido de la directora. Entonces estamos, porque es muy preocupante ahora el tema del suicidio. Tocamos charlas como suicidio, el tipo de violencia sobre el bullying que está en auge en los colegios, en las escuelas, en los hogares. Entonces es muy preocupante actualmente, entonces tratamos, hay mucha necesidad en las escuelas, en los hogares. Entonces los docentes están bien preocupados por ese tema. Como nos compete también en la salud pública, también estamos presentes como profesionales, ¿verdad? Para concientizar y para dar un mayor manejo a los docentes y a los padres de familia, a los alumnos también que están participando. Para que también ellos sepan a dónde acudir, qué hacer o en qué momento, cuando se sienten mal, se sienten tristes. Porque normalmente hay demasiada violencia ahí, sobre bullying, sobre suicidio y como sabemos que es el mes de la juventud. Entonces es como un regalo que estamos trayendo también, ¿verdad? Para prevención y concientizar este tipo de violencia. Llegando también, no solamente a los chicos y chicas, sino también a los padres, ¿verdad? Porque esto es un trabajo en conjunto. Sí, realmente la idea era que los padres estén presentes, pero muchos padres no pudieron acudir, no sabemos por qué motivo, ¿verdad? Pero no estuvieron todos, más están los docentes y algunos alumnos. Tal vez por la inclemencia del tiempo también a lo mejor no están. Por eso es importante trabajar desde el hogar, desde la familia. Controlar un poco la actividad del chico, como profesional me imagino que recomiendan eso, ver un poco qué hacen con el celular y qué actividades realizan para distraer la mente. Claro que sí, sí. Y más que estén involucrados los padres, porque es una problemática social. Sabemos que el bullying es un tipo de violencia y los padres hoy día están muy ausentes. Entonces tratamos por lo menos a darles enfoque desde los colegios, desde los hospitales. Y cualquier evento, ¿verdad? Que surja, ¿verdad? Que es muy importante para concientizar este tipo de sucesos. ¿Más en niños pequeños se da esta problemática o no importa la edad? Ahora la violencia se da desde muy pequeño, a partir de los 8, 9 años, a partir del sexto grado, en adelante, ¿verdad? Entre 13 y 14 se da este tipo de violencia. No tiene clase social ni edad tampoco, ¿verdad? Se da en cualquier circunstancia que un niño está padeciendo en la casa, en el hogar. Puede ser por motivo de suicidio, puede ser motivo de abuso. Hay muchos problemas familiares en los hogares y el centro, el punto es la familia.